Contexto Político Contexto Político Contexto Político Contexto Político altos daños colaterales, fue determinante para que, apoyado en factores reales de poder sustentados en los peores vicios de nuestra vida pública, el Partido Revolucionario Institucional regresara a los pinos en el año 2012. El PRI, que en realidad estuvo como un puñal clavado en la espalda del país durante los gobiernos panistas, volvió al poder de la mano de toda suerte de criminales con la bandera de que ellos sí saben gobernar, lo que provocó un retroceso que hizo crecer y consolidó las estructuras perniciosas que hoy vemos florecer a tambor batiente, en paralelo a las estructuras formales en petróleos mexicanos y en otras áreas de la administración pública. Al inicio de su sexenio, Peña Nieto declaró públicamente que la corrupción formaba parte de la cultura que estaba en el ADN de los mexicanos y de las instituciones nacionales, por lo que lejos de intentar un combate al respecto, el régimen triista se revolcó en las peores formas de inmundicia, hasta el punto de que la sociedad llegó a percibir a la delincuencia organizada, de dentro y fuera del gobierno, como una sola cosa. López Obrador intenta frenar esa ola de corrupción con el apoyo que obtuvo en las urnas, compuesto por una mayoría que tiene depositadas sus esperanzas en el nuevo gobierno, en algunos casos ciegamente y en otros con bases racionales que están siendo puestas a prueba en este momento con la estrategia de lucha contra el huachicol. Del otro lado, el actual presidente recibe la misma crítica que recibió Felipe Calderón y se le dice no es la forma y enfrenta una rabiosa oposición de factores reales de poder afectados en sus intereses bastardos que están dispuestos a defender con uñas y dientes. Por otra parte, existe un sector de la opinión del público que preocupado por el desabasto de combustibles que está de acuerdo en el combate a la corrupción, pero disiente de los medios utilizados, porque a su juicio la lucha debe llevarse a cabo sin causar colas en las estaciones gasolineras. Este pretexto para posponer indefinidamente el saneamiento de nuestra vida pública, que pretende el logro de avances sin sacrificio alguno y que llega al absurdo de sostener que estábamos mejor con el huachicol, protege y fomenta la corrupción queriendo o sin querer. Cualquier intento por erradicar los vicios que carcomen nuestras instituciones tiene que pasar por un periodo de crisis que, como ocurre con los cuerpos vivos que se nutren de adicciones malignas, genera un síndrome de abstinencia por algún tiempo. Lo que procede en general y frente a la situación concreta que es objeto de comentario es apartarnos de los extremos del apoyo incondicional a la política gubernamental que sea en turno y de la crítica exacerbada y sistemática para colocarnos en relación con la autoridad en funciones en el justo medio del apoyo responsable, la crítica objetiva y la exigencia de resultados, Juan. Sí, y bueno, precisamente a propósito de este tema hay un comentario que nos hace llegar Hildegardo Macías. Dice, ¿qué opina el colaborador sobre lo que dijo López Obrador de agradecer a los mexicanos que han aguantado esperando largas filas en las gasolineras? Porque va a salir mejor el remedio que la enfermedad, es decir, el combate al huachicoleo a la larga va a ser más benéfico. Pues opino que ese es el meollo del asunto, es decir, ese es el reto, el que efectivamente los mexicanos podamos advertir resultados en el corto y mediano plazo, porque de lo contrario se va a convertir en una frustración más. Por ejemplo, el hecho de que se insista en el perdón y olvido, en el borrón y cuenta nueva, pues creo que va a ser frustrante para la sociedad. Es importante que además de que se recupere el control o que se obtenga el control de de los ductos y de la distribución de gasolina en general, se castigue a los responsables, porque precisamente es la impunidad la que alienta este tipo de cosas. Muy bien, Luis Fernando, algún punto de contacto. Sí, cómo no, mi domicilio es en la avenida Morelos, 30 Poniente, interior 6, y mi teléfono el 7, 16, 26, 33. Gracias, Luis Fernando Salazar.